La cantante estadounidense Katy Perry encabeza el ranking de la revista Forbes, con las mujeres mejor pagadas del año en el mundo de la música. Se ubicó en lo más alto de este listado al acumular 83 millones de dólares en el periodo comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018, indicó la prestigiada la revista Forbes, en una entrega de premios del canal NTV. Foto, AP en este tramo, realistó 80 conciertos del Popular Witness Tour, y por cada uno de ellos recibió cerca de un millón de dólares. Se suma a eso su participación como jurado en el programa American Idol, ABC, trabajo por el que habría recibido unos 20 millones de dólares, según publica Forbes. A continuación el top 10 del ranking de las mujeres mejores pagadas en la música, en esta nota.